¡Largaron el premio Inconvenza! Tercer turno. Muy agrupados los competidores, pequeña es la ventaja por el lado exterior para el número 7 que por el centro de la pista asume la vanguardia. Lo empareja el número 6, por los palos queda el 3, abierto. Gana metros el número 11, detrás de estos a cuerpo y medio queda el 10, más atrás el número 9. Ya ingresados en el codo, continúa la lucha en la vanguardia, por los palos queda el 3, por el centro de la pista el 6, abierto el 7, más abierto lo hace el número 11, detrás de estos el número 10. Superado a la mitad del codo, el 3 tiene pequeña ventaja sobre el 7 que ahora queda en segundo lugar, abierto sale en busca de los punteros el número 11, más atrás queda el 6 y el 10. En este momento los competidores hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, cabeza a cabeza, sale el 3 y 7, 7, pequeña ventaja por el centro de la pista. En tercer lugar queda el número 10, más atrás 6 y 11. 250 metros para el disco, el 7 le empieza a estirar, ventaja número 10 que ahora queda en segundo lugar. En el tercero el número 3, muy fuerte por el centro de la pista, el número 2. 120 metros para el disco, por varios cuerpos, el 7 en la delantera. Lo sigue el número 10, más atrás 2, pocos metros el 7. Se queda con la carrera, lo sigue el 10, más atrás el 2. ¡Cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!